Somos CENTE. Por mandato estatutario, somos una escuela orientada a la formación sindical y al desarrollo profesional y personal de nuestros agremiados. Somos ACCIÓN. Una escuela que se preocupa y ocupa por la profesionalización de los nuevos cuadros sindicales que las circunstancias exigen, a través de un programa de formación integral de líderes para la gestión sindical al servicio de nuestra organización. Somos VOCACIÓN. Líderes comprometidos con los trabajadores de la educación, que buscan innovar y servir con valores en el desarrollo continuo de las mejores prácticas sindicales. Hacemos de la planeación estratégica, la prospectiva y la gobernanza, nuestras mejores aliadas para trazar el futuro que queremos. Somos Escuela Nacional de Formación y Profesionalización Sindical. Tus asesores virtuales nos hemos preparado y con mucho entusiasmo queremos que seas parte de la segunda generación del programa integral de líderes para la gestión sindical, asumir el reto y ser parte de la propuesta y la construcción de nuestro sindicato. Hagamos que las cosas sucedan. ¿Te sumas? Informes en tu sección sindical. Con unidad, orgullo y compromiso, nuestra visión se fortalece. Por la educación al servicio del pueblo.